¡Hola soy Nani! Bueno vamos con el vídeo de Lexia Repair 4 de esta semana que ya por fin hemos llegado al escudo esto ya está hecho ahora voy a enseñar más o menos como como montado este este escudo qué pasa con el escudo pues que el escudo realmente no tiene nada que ver con el escudo que lleva el ex ya vale el ex ya repair 4 lleva un escudo colgado al hombro bastante grande en el que incluso monta unas espadas que bueno se pueden sacar pero bueno va a ser demasiado complicado yo lo que voy a hacer es bueno mi versión de este escudo vale no va a ser fiel al original pero bueno no puedo hacer otra cosa con las piezas que tengo y bueno les voy a usar lo que es el escudo y bueno todo lo que tengo por aquí todas las piezas sobrantes de la pieza de la pistola y todo eso para intentar replicar un escudo así grande y que lo lleve y que lo lleva al hombro y Gracias por ver el video. 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 Ahora con esto ya tengo más o menos lo que es la base de todo el escudo, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Le pego ahora esta cinta solamente para sacar una plantilla más o menos de esta superficie. Y voy a poner una plancha encima para hacer que el escudo quede más conjuntado, ya que esto no deja de ser piezas sueltas una al lado de otra. Y bueno, ahora voy a, con un trozo de plástico, pues voy a intentar hacer una tapa para igualar toda esta superficie. Y bueno, así que quede más robusto, vamos. Gracias por ver el video. 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 Por la parte interior del escudo voy a poner esta placa en la parte de abajo, que bueno, no se verá, pero le voy a hacer tres agujeritos, igual que hice en el brazo, ¿vale? En el brazo modificado, que bueno, más que nada por replicar los mismos patrones en diferentes puntos de la figura para que haga un poco de conjunto, ¿vale? Entre todas las piezas. Como se ve, como se ve con trozos de plástico fino de 0,4 o así de grosor, estoy rellenando, bueno, bastantes piezas para que no se vean agujeros, ¿vale? Y así queda como si fuese una pieza más maciza. No tiene mucho más. Recorto una pieza de plástico, la pego con pegamento para plástico para que quede fundida. Y nada, después voy a recortar el sobrante, un poco de masilla puti para igualar la superficie y ya está. Como siempre hago con el scriber algunas líneas para hacer paneles nuevos, con el mini taladro, con la broca pequeña, pues hago agujeros igual que en el resto de piezas, solamente para igualar y que quede todo similar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.